Cuán falso fue tu amor Me has engañado El sentimiento aquel Era fingido Y solo siento mujer Haber creído Que eras tú el ángel Que yo había soñado Cuán falso fue tu amor Me has engañado El sentimiento aquel Era fingido Y solo siento mujer Haber creído Que eras tú el ángel Y ya estás bendito Por que me da tu corazón Con jajabo Con que te vendes Es noticia grata No creas Que te odio Y te desprecio Música Y aunque tengo Solo siento el haberte prodigado Música Mi amante Mi amante corazón Triste y herido Música Y lo has querido Pero tú ya estás vendido, volve el metal, tu corazón agado, con que te vendes, es noticia grata. No creas que te odio y te desprecio, y aunque tengo poco oro y poca plata, y en materias de compras soy un necio. Espero que te pongas más barata, sé que algún día bajarás de fe.